Voy a cantar suavecito, 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 para llegar a tus oídos, suavecito, suavecito, voy a decir que te quiero. Carnaval, pocha, carnaval, papá. Yo también sé cantar carnaval. A ver, ahora estoy primero. Voy a cantar carnaval. Pero piensen que dolía algo. Ay, 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 ay. ¿Ya tú sabes cantar carnaval? Pocha, yo también va a hacer a carnaval, papá. Dice, señores, va a cantar carnaval. ¿Qué, hostín de cría? ¿A ver? Pocha, marcale maestro. No, 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 no. Está bonita. ¿Sí? Pero, ¿qué es eso? O sea, feo, feo. ¿Qué es que? Con amor. Con amor.